Es estrecha la acera y no caben los pies, no hay donde se posen consentidito, todo es andar y andar, zapato negro, sin tino, sin huella, los coches asaltos, la gente a las locas metidos en los abrijos, la gente a las locas, los coches al roce de las bolsas, de los brazos, de los sombreros, los pastoncitos, Leila recoge con las manos la larga capa resbaladío el suelo, un hombrito afunde la cabeza en la taza, en la gorra, nadie dice buena tarde, buena noche, que tal el día, como te fue en el río, en el monte, en la feria y esas criaturas, nadie dice, nadie dice loaira, marola, maré, maruxía, bretema, sigo amado, hay una luz sin fuente ni raíz, una luz de tardecita, nébula sin faroles, luz de jato asfaltado misturado con nube de diciembre, y frío, 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 zapato gris oscuro, color continuo, así en la tierra como en el cielo, una sábana grisada sobre el mundo, color de boca a noche, sin oración, ni nombre, ni casa, ni portal, ni pan, ni panadero, ni olor haciendo pan, ni cobertizo donde pedir posada, Leila llégase aquí sin haber ido a ninguna parte casi nunca, 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 y entonces descubre, se muestra, se surge como aparecida cosita menuda, juguete, artefacto, ánimo refulgente en esta negrura, la llave, perdida a la vera del sumidero, un brillo que brinca metálico delante de la triste bota, su huella pequeña, su forma de llave, su luz cerrada, luz de candil de dentro, luz de túnel, luz de azogue, luz que de un material corazón o de un hueco saca provecho, llave bien hechita, mira que mona, que agasajo, que de repente, que sin aviso, que ya está en esta mano, ahora en la bolsa, zapato vermejo, pano de flores alrededor del cuello, boca de color naranja, cachetes azules, llave que en ella aclomera la luz toda, la magia, el hechizo, el encanto, el ilusionismo, todo se puede abrir ahora que la cabeza está en lo suyo, todo, todo se puede decir, cantar, gritar, ahora que la cabeza todo, vai chamar, Morea, Tocho, Carpazo, Carballo, Roseira, Orelan, Marela, Cuxo, todas las claridades son ahora posibles. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.